Don Domingo nos salió más bravo que bonito y jura que no parara hasta desenmascarar al Dedos de Tamarindo. Yo no me voy a detener a decir todo lo que vi. Yo no me voy a detener a exponer las pruebas ante las autoridades. Y dice que muy a pesar de que el Dedos de Tamarindo tiene a gente reportándole su página de Facebook para callarlo, no lograrán triunfar sobre de él. Van a ver que mañana para adelante no van a poder tumbar ningún video ni van a poder hacer lo que están haciendo. E incluso aprovecho para hacer burla del pitufo diabólico y de cómo se hace llamar compositor, pero solo se dedica a piratear las canciones de otros. Amigos, ¿para qué? ¿Dónde está la onda de eso? ¿Puedes decir que compositor? Yo le voy a acompañar una. Se va a llamar la chiva en el cerro. La chiva cuando tiene hambre. Berren, 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 berren. Pero yo le voy a hacer berren, 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 porque yo le voy a hacer berren, 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 re. ¿Ok? Y se va a pelear una chiva con otra. Se va a llamar la chiva del cerro. Así le voy a poner. ¿Sí? Y la otra se va a llamar la morisqueta. Ya voy a llevar dos éxitos para que me cuelgue del éxito, para que me cuelgue de eso, ¿no? De siquiera de su, siquiera de eso me voy a colgar, de su talento tan bonito que tiene para componer. De eso me voy a venir colgando. Me cambiaste porque como morisqueta, porque no quiero a mi madre, porque mido de jugaditas de grande. La voy a componer. Se va a llamar la morisqueta. ¿Ok? La morisqueta. Ahí va. Yo le voy a poner. Alguien me pisa. ¿Ok?